Un consejo que a mí nunca me dieron y que luego aprendí es haz lo que quieras, es tu hijo y la comunicación tuya con tu hijo y ese instinto animal y ese instinto natural que te surge, ese vínculo no lo va a entender nadie. Todo el mundo se empeña en darte mil consejos, en decirte cómo lo tienes que hacer, lo que tienes que comprar déjale llorar, no le mal acostumbres, no le cojas tanto, cógele más, o sea, cada uno tiene su opinión y al final cada uno educa a sus hijos como quiere y cada uno tiene un instinto maternal para dar pecho, para dar biberón, para dormir con él o para pasarlo a la cuna. Así que que disfrute porque un primer hijo no vuelve a pasar. Gestionando muy bien el tiempo, aprendes a gestionarte muy bien y a priorizar y al final sí se llega, unos días que llegas más que otros y aprendes sobre todo a decir, bueno, esto es menos importante, lo voy a poner en el último lugar o lo voy a intentar hacer mañana, pero a mí hay una cosa que me funciona mucho que es la anticipación. Si yo empiezo a acelerar cosas que sé que tengo que hacer, imagínate, para el sábado o me anticipo a lo que va a venir, me funciona. Lo más gratificante es ver que, bueno, es ver que has creado eso y sobre todo el ver la relación que tienen ellos como hermanos, cuando juegan, cuando ríen, incluso alguna vez cuando tienen una discusión. Para mí yo creo que es maravilloso ver a mis tres hijos en casa. Eso te da un trampolín, te da un empujón para todo. La maternidad te destapa la caja de las vulnerabilidades y te hace ser mucho más fuerte porque tienes que encajar a veces tus miedos y los suyos.